Música Ellos son Yamil y Jessica, dos jóvenes originarios de Tipitapa, exiliados en Costa Rica debido a la crisis sociopolítica que inició en Nicaragua luego de las manifestaciones de abril de 2018. Debido a la crisis económica en el vecino país, donde ya se cuentan más de 500 mil desempleados, los dos jóvenes decidieron iniciar un emprendimiento. De esta manera nació Gastronomía Artesanal Ye y Ye. Gastronomía Artesanal se dedica a la elaboración y comercialización de productos artesanales derivados del cacao. También realizamos chileros invertidos. Nosotros compramos la materia prima directamente de donde el productor, un productor costarricense que se encuentra en el padre, el cacao es 100% costarricense y nosotros trabajamos toda la materia prima. Igual los productos de chileros, compramos la materia prima en la feria, un producto fresco que viene directamente igual del productor, que no tiene largo tiempo de almacenamiento y nosotros lo elaboramos. En las ferias realizadas en Costa Rica son conocidos como los muchachos del cacao, pero inicialmente comenzaron con la venta de chileras. Según Yamil, una señora que vivía con ellos les dio la receta para hacer las chileras. Luego de eso, al participar en una feria, iniciaron con la venta de productos además de cacao y maíz. Ya en mayo del 2019 nos invitaron a una feria y nos dijeron qué podían hacer. Nosotros les dijimos enchiladas, tacos, refrescos de cacao y en las ferias quedaron encantados. Tenemos roles diferentes, ¿verdad? Por lo menos él se dedica a todo lo que finanza, todo lo que es compra de producto, compra de materia prima, eso es él, ¿verdad? También en la producción, por lo menos, postar el cacao y todo eso es él. En el área de los cereales. En el área de los chileros me encargo yo, ¿verdad? Y él también porque yo soy alérgica al chile. Si yo toco el chile, como que me queda ardiendo la mano, entonces de eso se encarga él. Y yo me encargo de los clientes, de hacer la publicidad, de las páginas, de los proveedores, de qué hace falta. Entonces tenemos roles muy diferentes. Él se encarga de hacer las entregas, ¿verdad? Y yo me encargo de contactarme con el cliente. En Nicaragua, Jessica estudiaba la carrera de farmacia y estaba ejerciendo su carrera en un negocio local en Tipitapa. Por su parte, Yamil administraba un negocio de billares. A pesar de que ambos jóvenes desean regresar a su país, entienden que no existen las condiciones para hacerlo. Bueno, pues bien es que los productos no tenían nombres, los cereales, las chileras sí, porque ya con toda la historia. Y nosotros estamos pensando, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y este, se me vino a la mente que él se llama Yamil, mi esposa. Y yo me llamo Jessica. Y los dos comienzan con Iguéa. Entonces, yo digo, bueno, Iguéa y Igué. Entonces, así fue como nació el nombre, Yamil y Jessica. Es una fusión de los dos nombres. Y como es gastronomía, o sea, gastronómico, los cereales y los chileros. Variado. Entonces, le pusimos gastronomía artesanal, porque somos artesanos, no tenemos industrializados. Pero sí, entonces, gastronomía artesanal, yay, yay. Y también porque no solamente nos dedicamos a hacer los cereales y los chileros, sino que también hacemos pan artesanal, hacemos postres artesanales. O sea, no solamente son estos productos, es como la base del negocio, pero también gastronomía artesanal abarca postres artesanales que son tradicionales en Nicaragua. Aunque en las ferias nicaragüenses sus productos se venden como pan caliente, especialmente el cacao, también han tenido una buena aceptación con el público costarricense. Por lo menos, personas costarricenses que decían fresco de cacao, tal vez ellos solo lo conocen como chocolate caliente. Entonces, lo que nosotros hacíamos cada vez que íbamos a ferias, era dar a degustar el fresco y nos decían, ¿Con esto haces ese fresco? Entonces, les encantaba y así fue como lo han ido conociendo el costarricense y el nicaragüense. Entonces, sabemos que es algo muy tradicional de nosotros, que se consume, ¿verdad? Este, muy común el pinolillo, la semilla de jícaro, el pinolillo. Entonces, ha sido como que, bueno, también ha sido difícil porque tenemos una competencia muy dura, ya que en el mercado usted puede encontrar pinolillo, ¿verdad? La semilla de jícaro, pero la calidad de nuestro producto es muy diferente, porque nosotros le compramos directamente al productor, ¿verdad? Y el producto es fresco y también la receta es como se hace en Nicaragua. A pesar que la pandemia ha golpeado fuerte a los emprendedores, ellos siguen de manera positiva con su trabajo y tienen un mensaje para la comunidad exiliada. Bueno, aunque no sé quién de manos cruzadas, ¿verdad? Que todos tenemos, aunque no lo creamos, ese punto de creatividad, que todo es quitarse el miedo, ¿verdad? Porque siempre uno tiene miedo de lo que, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar, si va a ser aceptable o no el producto, pero yo creo que el fracasado es el que no lo intenta, ¿verdad? Porque si lo intenta y fracasó, tiene mil opciones más y más todavía para seguirlo intentando, pero el que no lo intenta no sabe si le va a ir bien o si le va a ir mal. Desde Costa Rica, este fue un informe de República 18. Gracias.